¿Qué pasa con Satanás? Y pasaron los siglos y así siguió siendo. En el año 1982 el demonio tuvo la osadía de visitar al Papa en el Vaticano. Apareció el demonio en forma de mujer, una mujer que rugía arrastrándose por los suelos. Y el Papa, Juan Pablo II, libró un combate cuerpo a cuerpo contra el maligno, conjurando al intruso con exorcismos que provenían de otro Papa que había logrado arrancar de Galileo Galilei la diabólica idea de que el mundo giraba alrededor del sol. Y cuando el demonio apareció en forma de becaria en el salón oval de la Casa Blanca el presidente Bill Clinton no lo conjuró usando ninguno de esos anticuados métodos católicos de exorcismo sino que Clinton expulsó al maligno arrasando Yugoslavia en una guerra de tres meses. ¡Gracias! ¡Gracias! Las guerras se venden mintiendo como se venden los autos. Son operaciones de marketing y la opinión pública es el target. En el año 1964 el presidente Lyndon Johnson denunció que los vietnamitas habían atacado dos buques de los Estados Unidos en el Golfo de Tonkin y entonces el presidente Johnson invadió Vietnam. Cuando ya la guerra había destripado a una gran multitud de vietnamitas, en su mayoría mujeres y niños el ministro de defensa de Johnson, Robert McNamara, confesó que el ataque del Golfo de Tonkin nunca había existido. Los muertos no resucitaron y en marzo del año 2003 el presidente George Bush denunció que Irak estaba a punto de aniquilar el planeta con sus armas de destrucción masiva. Eran, según él, las armas más letales jamás inventadas. Y entonces el presidente invadió Irak cuando ya la guerra había destripado a una buena multitud de iraquíes, en su mayoría mujeres y niños. En esos años el propio presidente Bush confesó que las armas de destrucción masiva no habían existido. Que esas armas más letales jamás inventadas habían sido inventadas por él. Cuando hace ya unos cuantos años mi mamá me daba instrucciones para vivir, entre otras cosas me aseguró que la mentira tenía patas cortas. Pero la mentira tiene patas larguísimas porque en las elecciones siguientes el pueblo recompensó al presidente Bush reeligiéndolo. Doña Chilamonti ya tenía unos cuantos años y estaba más cerca del arpa que de la guitarra. Bien lo sabía su hijo, Horacio, pero se pegó tremendo susto cuando la vio, como la vio, las manos tembleques, los ojos salidos, las piernas flojas que no podían caminar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preguntó el hijo y la madre con un resto de voz, la poca voz que le quedaba alcanzó a musitar. Me robaron. El hijo quiso saber qué cosas le habían robado y ahí ella pegó un salto y resucitó, furiosa, indignadísima. Vos bien sabés que no tengo nada, yo. ¿Qué cosas me iban a robar? Ninguna. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? ¿Cosas yo? Bien sabe Dios que cuando me llegue la hora subiré sin nada. Bueno, bueno, dijo Horacio, pero si decís que te robaron, sí, me robaron. ¿Y qué se llevaron? Las ideas. Los peluqueros Me humillan Me humillan Cobrándome la mitad Cada pelo que pierdo, cada uno de mis últimos cabellos Es un compañero que cae Y que antes de caer ha tenido nombre O por lo menos número Me consuelo recordando la frase de un amigo piadoso Que me dijo alguna vez Si el pelo fuera importante Si el pelo fuera importante Estaré adentro de la cabeza No afuera Y también me consuelo Comprobando Que en todos estos años Se me ha caído mucho pelo Pero ninguna idea Lo que es una ventaja Si se compara con tanto arrepentido que anda por ahí No afuera 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 No afuera